Este video va a ser corto, 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 ¿sabes por qué? Porque si este video llega a los 5 likes, porque si no estoy comentando, voy a jugar a Charly Charly como el video José, que lo voy a dejar en el link de la descripción. Ahí va a aparecer su canal, suscríbanse al mío y al de José, dale like, comenten comentarios positivos, no negativos, que no los haga sentir mal, como algunos se burran por eso. Y yo les quiero decir que nos vemos.